y campamento de los jolzin vamos salta y luego ya nos vamos un coche y ya está y completamos la misión sí 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 tienes que coger tres caramelos toma uno toma uno llevo yo llevo yo ya llevan los tres sí vale uno muerto esta entrega la cuchara antes de tiempo ea muerto muerto está entrega la cuchara también hostia nene hostia nene qué nos ha dejado este aquí una ermita de oro tío me la voy a llevar hombre voy a hacer ese favor de darle una buena una buena vida aquí tiene un franco vamos toma la pala aquí tengo un franco pichita voy a tener que quitar los caramelos no coge un fusil un fusil y una escopeta y coge el franco y coge el franco y coge el franco y y venga vamos a hacer la misión que podamos almacenar más armas pero que un franco de cazador o el franco normal el de cazador el tuyo yo te dejo el tuyo nada más aquí lo tienes abajo en el suelo voy por ahí voy por ahí estamos aquí estamos vigilando aquí el el bollo abajo solo he buscado yo ya venga vamos a coger un coche vamos a coger un coche unas p'arriba lo llevo yo los lanzas tú y así sucesivamente aquí hay un coche venga, vámonos vámonos, montate a la punta y dispara, venga coja el caramelo, ahí, uno, estaba contado, dos ya está contado los tres ya, tres, ya está, bájate cámbiate de puesto, venga vea, hecho, vámonos bájate ya del coche, ya ah, espérate, no, no, montate, 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 montate ¿por qué? que andábamos destruye venga, venga, montado estoy destruí dos cosillas más, vale, contra el coche venga venga no no, no ya está ya está ya está ya está vamos a coger ya, mira ajá, aquí me ha salido ya el franquete el qué el franquete el franquete subo, vale vale nos vamos de globo en globo y tiro porque me toca venga qué raro que no subió de nivel, eh tío voy a coger todo lo que hay aquí abajo voy para arriba si, 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 si si, si me voy a subir ya el globo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tu as Ior del barret? Si, si, si Me cojones, tio Ahí vienen, ahí vienen No estoy en el globo Estoy en el globo Pero estamos justo debajo Y no lo puedo ver No porque te escurre y te cae Así que me da ganas bajarme No, no tenemos que ir Allí hay otro Al siguiente globo ¿Dónde está? Allí Allí Muerto Ese muerto Bueno, Juan Venga, venga El siguiente globo El ser de la cámara Bueno, hay que ir, saltar y pasarnos al siguiente Porque nos pilla el círculo Pero no llegamos, no llegamos Tenemos que meternos por debajo Eh, claro, es lo que te intento decir Eh, eh, eh Eh A este sí llego Y nos vamos a tener que ir a otro más Para allá Vámonos para Acuérdate Venga Para el tornado Para el tornado Y ahora, ¿para dónde? ¿Para la ruina esta azteca? Le vamos a subir esto Así que es como Vamos a recibirlo No me falta No me falta No me falta No me falta Malme Vamos a exigirle a la tía esta a ver dónde va a cerrar. Allá tenemos círculo ahí. Vámonos. Vámonos que ya tenemos círculo. Visita. Voy. Eh, allí hay uno. ¿Dónde? Allí. 104. ¡A bastante, hombre! ¡Que no te doy! Manpati Juan, manpati Muerto ese Muerto ese Otro ahí, por donde sea Voy a ver si tienen bala de Franco No Tu que llevas Franco Yo también, pero cuantos tienes Cero Espérate Ya esta 18 Ya esta, ya esta, ya esta A ver en el globo Estoy viendo disparos por donde sea Va a cerrar por aquí Así que donde nos podemos subir Aquí en este matojo Aquí en el matojo Si, es buen sitio Estamos en alto Voy a mandar este aquí Y yo, que vaya allí No Está Venga, ve Hombre Ya ¡Venga! ¡Venga! Ahora tienen que venir. Ahí va andando para abajo, viene corriendo. Toma, 105. Esto falla más que una copeta. ¿Lo has visto? Sí, le acabo de dar a un plátano. ¿Uno muerto? ¿Con corona? Sí, 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 pero esa corona es complicada. Toma. Toma. Buena. Buena. En toda la cabeza. Buena. Buena. Buena victoria. Buena victoria. Buena victoria. Buena victoria.